oh no, cual sera? vale oso oso alas crisalidad o búho o de hecho justo al revés de hecho justo al revés de como esta actualmente, no? no 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 te vas a esperar a... ok no 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 Ya me he enfrentado a... ¿Piedra de dragón? ¿Piedra de dragón? ¿Esto qué? Ah, lo que necesitaba. Hacía tanto que me lo habían pedido, que ya se me había olvidado que era eso lo que estaba buscando, tío. Ya se me había hasta olvidado que era eso lo que estaba buscando. Yo también... Yo también lo estaba pensando y digo, ¿ahora me desarme? Gracias, Tony. Lo he nunca visto. Estoy haciendo la misión principal, tío. No. 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 ¡Carajo! Kayita ha creado un monstruo No hay que tenerlo 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 Claro, el problema es que es la siguiente Y yo quiero la casa El problema está Yo quiero la casa de dentro de De carrera blanca, ¿vale? Para tener esa casa Necesito hacer esa misión Si Yo he hecho lo que Solo soy una pobre anciana, tierno No tienes que preocuparte por mí No siento tan sola aquí fuera Tú me suenas Me suenas por esto, ¿verdad? No 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 Si Si Vinga señor Intenta matarme Por descubrir tu secreto ¿Qué ha sido? Se está durmiendo las... No. Se está durm... Señora, por favor. No haga esto más difícil. Bueno. Se está durmiendo. ¿A ti qué te pasa? Venga, en pie. Oh, hola. No te viste a venir. Estaba concentrándome en mi magia. O al menos eso creía. La verdad es que no sé lo que estoy haciendo. Eh... Menudo bastón el que tienes ahí. Daré por hecho de que tendría que estar empuñando a un pastor, ¿no? Es que... Lo... Lo digo porque... Lo digo porque decirle... Menudo bastón el que tienes ahí. Cuando no tiene ningún bastón entre las manos. Yo también solía pensar eso. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Necesitas algo? Ocephalic. Me ha hecho el día, tío. Bueno, me ha hecho la noche, mejor dicho. Con el... Menudo bastón tienes ahí. Me... Me lo imagino. De hecho, en mi primera partida creo que... Le... Le contesté lo de abajo. Es que me ha hecho especialmente gracia ahora. Creo que es de... Buen humor. Y me ha hecho mucha gracia el... El decirle de primeras a una persona desarmada... Qué buen bastón tienes ahí. Hola. ¿No te he visto yo hablar con Sven? Puede que no. Puede... No importa. Creo que tú no me acercaría a él. ¿Qué problema tienes con Sven? Es un bardo, o eso dice. ¿Qué problema tienes con Sven? Es un bardo, o eso dice. A ver si encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera de frente. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con... Creo que me ha entrado algo en la nariz. Espero. Joder. ¿Esperas? No lo dices con mucha seguridad. He estado pensando... Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver como es Sven. ¿Podrías...? ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. ¿Puedes entregarme... Bueno, para lo que cuesta. Tengo 20.000, tío. Bueno. Bueno,alguien tiene que hacer algo. He dicho que no. Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones. ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime. Ya hemos hablado suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que oír esto. Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano. Traigo una carta de Sven para ti. Seguro que es otro poema. Él sí que sabe hacer que una chica se sonroje. ¿Qué es esto? Si ese toquete cree que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella, le... Dile a Sven que ya tiene a su madre para eso. No pienso volver a hablar con él. Más vale que me ponga en marcha. Eres un muchacho bien parecido. Pásate por aquí de vez en cuando. Me encanta como Camila pasa totalmente de todo el mundo, pero a nosotros nos tira la caña que flipas. No eres de por aquí. Ya somos dos. En el comercio de cauce boscoso encontrarás todo lo que necesites en una tienda. ¿Me ha ocurrido algo? Sí. Hemos sufrido un... asalto. Pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa. Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. ¿Quieres decir... esta garra de oro? ¿Lo has encontrado? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está. Es extraño. Parece más pequeño de lo que recordaba. Es curioso, ¿eh? Devolveré esto a donde pertenece. Nunca... ¿Cómo funciona el ciclo? Nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí. De... de aprendizaje. En plan, ¿se puede... ciclar? En plan, ¿rochetear de alguna manera? Es que... ese tipo de cosas nunca me he puesto yo... Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí. Si quieres más, tendrás que ir al colegio de Hibernalia. ¡Uh! Tiene... muchas cosas. ¡Ah! ¡Ah! Has estado subiendo a encantamiento. ¡Hostia, Tuni! ¡Espérate, ahora te enseño el...! ¡Ah! 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 Puede ser... Puede ser... De acuerdo. El día mejora cuando estás cerca. He venido desde la provincia imperial para trabajar con mi hermano Lucano. Sí, porque... este buen señor... vale... me ha enseñado un... truco... vale... que... este es el único truco que... que voy a hacer... asiduamente... que es el de resetear a esta gente. Tu... tú... tú te lo sabes... Bueno... de todo un poco... ¿Tú... tú te lo sabes? Bueno... de todo un poco... ¡Ah! Cargo rápido... Cargo rápido... Vuelvo a tener todo... No, 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 no. ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha escrito? ¡Es verdad! Ha puesto Dendal. Joder, tengo dislexia y yo lo había leído bien. Bueno, aquí volvamos. Vamos a activar alguna misión de aquí. ¿Me entiendo de alguna? Hola. ¿Necesitas algo? Como acabas de llegar, no seré duro contigo. Pero no me busques. Si me moqueas, prepárate para sufrir, bro. Vamos a pillar misiones de aquí. Tenemos habitaciones y comida. También bebidas y... Nadie se fía de esos magos bien al norte en su colegio. Solo los dioses saben qué hacen allá arriba. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, escapó de los imperios. De hecho, sí. Ahora la guerra se pondrá peor. Tenemos un pequeño triángulo amoroso aquí en Cauce Boscoso. Fendal y Sven compiten por el cariño de Camila. No, ya no. ¿Quieres hacerte estallar sin ayuda de nadie? He oído que eso es lo que la magia le hace a uno. Hay un colegio en Ibernalia en el que se enseña la magia, a menos que también haya volado en pedazos. Sería mucho más seguro si le pidieses al hechicero del Jarl que te enseñase un par de cosas. Hasta la próxima. No puedes dormir, ¿verdad? Estás... Estás hecha... Estás hecha mierda. Está poquito. Ok. ¿Qué vea? ¿Cómo voy de...? Del encantamiento. Voy bastante bien. Pero vamos a cargarlo un poco. Bueno, al menos sé que has podido dormir. Voy bastante bien. Gracias por ver el video.